El domingo 4 de diciembre de 1932, ocurrió uno de los primeros combates aéreos de la historia de la aeronáutica internacional. El hecho sucedió durante la Guerra del Chaco, 1932-1935. Este combate que enfrentó a Bolivia y Paraguay, es narrada a través de piezas y fotografías, en una de las salas del Museo Aeroespacial de Bolivia, ubicado en la ciudad de El Alto. Se produjo un combate aéreo entre las tropas paraguayas y bolivianas, en la Guerra del Chaco, y para gloria de nuestras alas, el capitán Rafael Pavón, logró derribar esa aeronave paraguaya. Cuenta el técnico. Piloto e historiador suboficial Ramiro Molina, el experto explica que este combate aéreo se suscitó en inmediaciones del Fortín Saavedra, en el que Pavón al mando del avión de Casa Viper Scout número 96, derribó a una aeronave de la aviación paraguaya, el Poyens 25A2 número 6, tripulado por el teniente Trifón Benítez, y el capitán Ramón Ábalos. Para vivir esta historia, el Museo Aeroespacial, en el hangar número 1, nos muestra un acelerador del avión paraguayo abatido por Pavón, cuya reliquia es exhibida tal como se la encontró, ensangrentada. En este museo único en Bolivia, se puede conocer la historia de la segunda mujer piloto de Sudamérica, la argentina Amalia Celia Figueredo. Además, descubrir detalles de la vida de la primera piloto en Bolivia, la coronela Amalia Villa de la Tapia, 1893-1994. En otros de los espacios del hangar 1, podemos encontrar también los retratos y los galardones del héroe nacional de la Guerra del Chaco, Rafael Pavón, 1903-1934. Junto a la historia de un piloto boliviano que participó en la Primera Guerra Mundial, el teniente Carlos Daza Cárdenas, quien murió en combate aéreo en 1918, donde en su honor, se expone un retrato, un cordón de grado honorífico, y una colección de postales. Además en el mismo ambiente encontraremos una sala con 33 asientos que muestra una breve reseña de la aviación boliviana. El museo además de mostrar la historia de la aviación boliviana, ofrece al público salas de esparcimiento. Por ejemplo, en el hangar 2, se instala un espacio dedicado a los niños, con una cama a avión con juguetes y adornos aéreos, junto a dos aviones para que los pequeños jueguen, y simulen pilotar una aeronave. Además, el público podrá ingresar a las cabinas de dos grandes aeroplanos para poder tomarse fotografías. Según los responsables del museo, se tiene previsto en los próximos dos meses instalar un comedor en un avión Hércules. Asimismo, para la segunda fase de construcción se implementará una biblioteca, una sala de proyección y otros servicios.